Salud El Rey Ni nada más ni nada menos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Luego diría Con dinero y sin dinero La del rebozo blanco Ese rebozo blanco Que lleva puesto Entre bromas y risas Viene luciendo Nadie sabe las penas Que lleva dentro Nadie sabe las penas Que va cubriendo Sufre su orgullo herido Por el desprecio Y en vez de arrinconarse Triste a llorar Hoy se viste de boda Como una novia Con su rebozo Blanco Para cantar Te solté la rienda Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejar Voy a dejar el mundo Para ti solito Cual caballo blanco Te solté la rienda A ti también Te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando al fin Comprendas Que el amor bonito Lo tenías Conmigo Río Manso Digamos que Es el río de Argentina Mirando correr el río Le dije casi en silencio Vas a tener que andar mucho Para ganarte a mi sueño Y sobre la arena fresca La cabeza dibujé De una pasión imposible Que me escribía De Santa Fe Sí, el río de la plata Rocío De Sevilla Un patio Sálpicas de flores Y una fuente en medio Con un surtidón Rosas y claveles De todos los colores Que no la soñara El mejor pintor Trae de su candela De hierro forjado Hay una mocita De trenza Bronceada Y juntito a ella Madre que plantao Un mozo encendido Que hablándole está El rosario de mi madre Aunque no creas tú Como me oye Dios Esta será la última cita De los dos Comprenderás Que por los demás Que te empeñes en fingir Porque el dolor De un mal amor No es como para morir Pero desecha ya La más bella ilusión A nadie A nadie ya del mundo Daré mi corazón Que pena Qué pena, ¿eh? ¿Qué será? Pueblo mío Que estás en la colina Pendido como un viejo Que se muere La pena Que la abandono Con su triste compañía Pueblo mío Te dejó Sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? ¿Qué será? Si se mucho O no sé nada Ya mañana Se verá Será Será Lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? Será ¿Qué será? Cuando era un niño chiquitín Preguntaba a mi mamá ¿Qué será? ¿Qué será? Si limpia botas O generar Ella me contestó ¿Qué será? Será Lo que sea sonará Y siempre sucederá Y siempre sucederá Lo que Dios querrá ¿Quién será? Será Será ¿Recordáis aquella película? Donde El chico Conoce a su madre Cuando Encuentra El chico a la madre Porque él va silbando Lo que ella dice ¿Qué será? Será La 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 Bonita la canción Bonito el tema No me acuerdo ahora mismo El nombre de la película Sé que era El Marrakech Y el Londres Serenata o Estaca Canto al pie de tu ventana Para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero por ti yo me muero Dicen que ando muy errado Que despierto de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te odore Ya te odore Y olvidarte No puedo Y tenemos Tenemos otro tema De Atahualpa De Atahualpa Le tengo rabia al silencio Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Que no se queda callado Que no se queda callado Quien no quiera vivir feliz Que no se queda callado Quien no quiera vivir feliz Un día monté a caballo Y en la selva Y en la selva me metí Un día monté a caballo Y en la selva me metí Y sentí que un gran silencio Crecía dentro de mí Gracias Mañana Nos veremos otra vez Mañana habrá boleros Además de terminar estos temas Habrá boleros Si Gracias Por estar ahí Gracias